Complaciendo peticiones Que te llevo por años y que de malo tienes El amor que te tengo no me lo quita nadie Por si daría mi vida si así fuera preciso Si estás aquí conmigo es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran, que piensen lo que piensen Será tuya mi vida aunque murmuren la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Fue de tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen El amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres es más que suficiente Los sueños que yo tengo Los demás no me los cuentes Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmuren la gente Yo no me enamoré de los años que tienes Pero en tu corazón y así soy muy feliz Pero que poco saben los que me conocen Sé que el amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres es más que suficiente Los sueños que yo tengo 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 Continuamos Continuamos.